. Llevo siglos, diciéndoles que hay una vez. ¡Déjame! ¡Dápido, por acá! Por acá, sí, por. ¡Córrele, córrele! ¡Hermano, ya estás maldito! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona a los que nos ofenden. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuenta la leyenda, que los seres humanos somos capaces de hacer locuras. Incluso por amor. A tal grado, que podemos matar a nuestros propios hijos. Tengan cuidado y guarden silencio. Pongan mucha atención. Recuerden que si la escuchan cerca, es porque está lejos. ¡Pero si la escuchas lejos! ¡Es porque está cerca! ¡Si la escuchas lejos! ¡Es porque está cerca! ¡Yábranme no detenerme! ¡Es porque está cerca! ¡Ayúdame, por favor! ¡Mía polita! ¡Era la justicia! ¡Era la justicia! ¡Era la justicia! ¡Ah! ¡Hast necesario! ¡Hast fewer de un voto deciros! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ellos serán niños inocentes! ¡Ellos serán inocentes! ¡Iran inocentes! ¡Ellos serán ustedes que saben que pueden! ¡Pueden salvarse y salvense! ¡Ellos serán niños inocentes! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Ella! ¡Ella es la culpable! ¡No le hagan caso! ¡Va a venir por ustedes! ¡Ustedes van a morir! ¡Todos ustedes van a morir! ¡Que es el que hace un fuego! ¡Todos van a morir! ¡Ella se los va a llevar! ¡Ella se los va a llevar! ¡Ella se llevó mis hijos! ¡No vayan a morirnos! ¡No vayan a morirnos! ¡Dejémosle a morirnos! ¡¿Por qué lo llevaste?! ¡Ella es un fuego! ¡Es la milita! ¡No vayan a morirnos! ¡A mis hijos y los agujeres! ¡Nuestra vez! ¡Nuestra vez hay la milita! ¡Más aleaban y gritó! ¡Y los maté! ¡Los maté! ¡A mis hijos! ¡A la milita! 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 ¡Ay! ¡Se hacen vestir! ¡¡Qué voceros! ¡Pensarles que ustedes no les vienen a desplazar. ¡A la milita! ¡¡¡Venidino que 여러분! ¡Rápido, chicos! ¡Por acá! ¡Por acá, chicos! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Hermano, ya estás maldito! ¡Todos ustedes ya están malditos, chicos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!